Ya tenemos fechas para la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios Representantes del Real Madrid. En teoría no se va a hablar de nada del estadio, ni de la reforma, ni de un posible aumento del crédito que se solicitó en su día. Pero bueno, es posible que se hable del tema del estadio si los socios que intervengan, los socios compromisarios que intervengan durante la Asamblea, que va a ser telemática, pues estiman que se debe hablar del tema. O sea, ellos pueden preguntar sobre lo que quieran. El comunicado del Real Madrid, que ha salido hoy, 2 de diciembre, dice lo siguiente. Excepcionalmente, se celebrarán de forma telemática las dos asambleas. Dice la Junta Directiva del Real Madrid, Club de Fútbol, ha acordado a convocar Asamblea General Ordinaria de Socios del Club el día 20 de diciembre de 2020, que se celebrará excepcionalmente de forma telemática con el fin de cumplir las normas de seguridad y salud ante la situación sanitaria generada por el COVID-19. La Asamblea General Ordinaria se celebrará a las 9 de la mañana en primera convocatoria y a las 10 en segunda, si fuera preciso, con arreglo al siguiente orden del día. Informe del Presidente. Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto de Ingresos y Gastos y del Proyecto de Actividades para el ejercicio 2020-2021. Propuesta de Cuotas Sociales para la temporada 2021-2022. Ruegos y preguntas. Y un apartado B que dice, convocar Asamblea General Extraordinaria de Socios del Club el día 20 de diciembre de 2020, que se celebrará a continuación de la Asamblea Ordinaria y también de forma telemática con arreglo al siguiente orden del día. 1. Propuesta de la Junta Directiva para la elección de los miembros de la Comisión de Disciplina Social para el periodo comprendido entre el 29 de marzo de 2021 al 28 de marzo de 2025. Y 2. Propuesta de la Junta Directiva para la elección de los miembros de la Junta Electoral para el periodo comprendido entre el 29 de marzo de 2021 al 28 de marzo de 2025. Esto supongo que tiene que ver con que el año que viene hay elecciones a la presidencia. No está claro quién se va a presentar a parte de Florentino Pérez, con lo cual posiblemente vuelva a ganar sin que haya elecciones reales, por así decirlo. Pero vamos, ya veis que no hay nada referente al estadio. Por lo tanto, en el apartado 5 del apartado A, ruegos y preguntas, cabe la posibilidad que algún socio compromisario pregunte sobre las obras, el estado de las obras o cosas que tengan que ver con las obras del estadio, pero no está contemplado en los puntos del día. Con lo cual, esa noticia que yo comenté hace unos días, que vi en un foro que yo creo que era humo sobre la posibilidad de ampliar en 160 millones de euros el crédito para acometer otra serie de actuaciones en el estadio, yo creo que queda en nada. Pero bueno, el 20 de diciembre, en tres semanas más o menos, veremos de qué va el tema, si es que realmente hay algo de eso.